Y la bola abajo, yo tengo que estar aquí, mira, ahí, ok, hazlo otra vez, ok. Y la bola abajo, yo tengo que estar aquí, mira, ahí, ok. No te caigas, mi hijo, balance, gira, gira, balance. Y la bola abajo, yo tengo que estar aquí, mira, ahí, ahí, ok. ¡Gracias! ¡Gracias!